El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para reconstruir la Franja de Gaza en una conferencia celebrada en el Cairo. En su discurso también ha pedido protección para el pueblo palestino y una solución a la ocupación israelí. La Unión Europea y Estados Unidos han prometido 450 millones de euros para la reconstrucción del territorio palestino. Sin embargo, la mayor contribución viene de Qatar, que ofrece casi 800 millones de euros. Esperamos una mayor ayuda internacional, no solo en términos financieros, sino un mayor apoyo político para acabar con el bloqueo en la Franja de Gaza y respaldar así los esfuerzos de Palestina para acabar con la ocupación israelí. Las autoridades palestinas han calculado que necesitan alrededor de 3.200 millones de euros para reconstruir la Franja. Una aportación económica que debe ir acompañada de una solución política para evitar futuros ataques. La ayuda no proporcionará un mejor futuro para Gaza. Tiene que haber una solución política, una transformación política. No queremos estar aquí dentro de dos años y recaudar dinero para reconstruir Gaza porque ha vuelto a quedar en ruinas. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha pedido que Israel levante el bloqueo para poder reconstruir la Franja. De lo contrario, la recuperación del territorio palestino podría durar más de 20 años. La conferencia ha dejado una apuesta clara por un esfuerzo internacional, comenta nuestro corresponsal en el Cairo. El objetivo no es solo proporcionar fondos para la Franja de Gaza, sino también encontrar una solución al conflicto palestino-israelí. El Cheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.